Con tumbas llenas de flores, ofrendas, música y comida, así festejaron miles de familias a sus difuntos en los panteones de Morelia desde temprana hora este 2 de noviembre. Sin importar el calor, familiares de los difuntos se reunieron al lado de las tumbas de sus seres queridos para convivir este día y comer en familia, limpiando y adornando las tumbas con cosas que sus seres queridos les gustaban en vida. La señora Aurora Valle González acude desde hace 15 años a visitar la tumba donde descansan los restos de su hija. Al lado de sus nietos y seres queridos, aún con nostalgia y dolor, todos los años adornan el hecho de descanso de su familiar fallecido. Tengo aquí desde como a las 9 de la mañana, a mi hija, una capillita de mi hija que tengo ahí. Cumplió 15 años mi hija de fallecida. ¿Año con año viene? No, vengo más seguido nada más que pues en estas fechas. Hace ratito vinieron sus hijos, dejó tres hijos, su marido. Hace ratito que estuvieron como unas dos horas, pero ya se alteraron porque tienen que trabajar. ¿Qué significa este día para ustedes? Mucho, mucho, con mucha tristeza, con mucho dolor. La familia Murillo Valdés aprovechó para reunirse, comer y convivir junto a sus seres queridos en vida. También acudían año tras año a visitar a sus difuntos que se encuentran ahora en el mismo lugar. Para nosotros es importante porque creo que es uno de los únicos días que nos contamos la familia. Venimos a avisar a mamá que se nos murió hace ya ocho años. Pero desde antes ya veníamos, cada año veníamos aquí a ver a los familiares. Pues la verdad es muy especial porque todos los años venimos aquí, estamos desde temprano, arreglamos las tumbas, comemos aquí, estamos con nuestros seres queridos. Así transcurrió este 2 de noviembre, un día en que las familias honrarán a sus muertos con flores y ofrendas. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV.